Bien, en este primer tema vamos a trabajar acerca de las organizaciones, ¿son iguales a los sistemas? Vamos a detallar algunos aspectos y algunos puntos de muchas especialistas sobre estos temas. Las organizaciones con un sistema abierto, ya entendíamos claro en los temas anteriores, ¿qué cosa era un sistema abierto? Un sistema abierto permitía que los escenarios, las situaciones, el entorno, influenciaran, influyeran dentro de los sistemas. Igual manera, las organizaciones tienen ese comportamiento de un sistema abierto. Todo el entorno, el entorno influye en la organización, dependiendo como organización, una empresa, una asociación, una escuela, una clínica, en realidad esa es una organización. Bien, entonces, ¿por qué es un sistema abierto una organización? Porque va a participar con el entorno, va a haber un input y un output, va a haber una entrada y una salida con su entorno. El entorno siempre va a estar presente allí y siempre va a influir en las decisiones que puedan tomarse internamente dentro de la organización. Muy bien, existen comportamientos probabilísticos y no determinísticos de las organizaciones. Las organizaciones desarrollan un conjunto de actividades y es afectado por el ambiente, sobre todo entendiendo lo siguiente. La relación que existe de la organización con el ambiente, con el entorno, es una relación probabilística de que puede ocurrir tal situación. Muchas organizaciones, vamos a entrar al detalle, una organización básica. Tienen ustedes una institución educativa. Esta institución educativa va a desarrollar actividades de servicio a los clientes, que en este caso los clientes son los alumnos. Bien, entonces, la organización es afectada por el ambiente y dicho ambiente, dicho ambiente, dicho entorno es potencialmente sin fronteras e incluye variables desconocidas e incontrolables. ¿Por qué? En realidad hay muchas cosas, muchas cosas del entorno que no se conocen. Si se conociese todo el entorno, imagínense, ya el derrotero, el rumbo estaría claro y estaría marcado. Pero no es así. No se conocen muchas variables externas, las variables exógenas, no se conocen. Dentro de la organización es probable que conozca las variables endógenas internamente. Más aún, muchas variables de esas endógenas, que son variables del trabajador, en relación al trabajador, al comportamiento del trabajador, también se desconocen porque el ser humano, la organización no se puede meter dentro del ser humano a ver qué está ocurriendo ahí. Bien, las consecuencias de los sistemas sociales son probabilísticos y no determinísticos. Lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir es probable que ocurra. No es algo seguro, exacto, preciso. No existe la matemática pura en las organizaciones. No existen los cálculos puros en el comportamiento de las organizaciones. No existe el análisis matemático, el análisis cuantificado, preciso, exacto, en torno a las relaciones con otras organizaciones, en torno a cómo afecta el escenario político, el escenario social, el escenario de la seguridad, el entorno de la economía mundial hacia la organización. Entonces, ¿cómo determinamos cómo lo iba a afectar? Pues es una determinación probabilística y no determinística. Muy bien, las organizaciones como parte de una sociedad mayor y constituida de partes menores, entonces son organizaciones, organizaciones inmersas dentro de otras. Estamos hablando de tu institución educativa. Esa organización, esa organización que es una institución educativa, llámese un colegio. Ya estamos, hablamos de que tienes un colegio como organización o estás trabajando en un colegio. Esa organización pertenece a una organización mayor porque tiene que desarrollar actividades de fiscalización, actividades de supervisión con una organización mayor. En este caso son las UGELs, ¿no? Las UGELs, de la zona donde están. Pero esa UGEL también pertenece a una organización mayor. En este caso podríamos hablar de las instituciones departamentales o regionales, pero a la vez esa departamental y regional que es una organización, pertenece a una organización mayor, que es el Ministerio de Educación a nivel nacional. Entonces, las organizaciones son parte de organizaciones. Bien, existe interdependencia de partes. Un cambio en la parte del sistema afectará a los demás. Un cambio, un cambio en la reglamentación del Ministerio de Educación afectará a las departamentales o a las regionales. Claro que sí. ¿Y estas regionales a la vez afectará a las UGELs? Claro que sí. ¿Y estas UGELs afectará a tu colegio? Sí, va a afectar. Entonces, como ves, las organizaciones tienen un comportamiento entonces sistémico. Sí, así es. Sí lo tienen. Vamos a observar la homeostasis o un estado firme. ¿Qué cosa era la homeostasis que habíamos trabajado anteriormente? Era el estado de equilibrio de una organización. Una organización necesita estar en un estado de equilibrio. Muy bien. A pesar de que haya cambios en la empresa, en la organización, los mismos resultados o condiciones establecidas son alcanzados. Si es que existe equilibrio, si es que existe homeostasis en la organización. Muchas organizaciones en torno a los cambios que puedan haber en el entorno, se pierden el equilibrio y muchos de ellos llegan a fracasar, llegan a salir del mercado. Salen del mercado porque no pueden competir. ¿Qué importante es eso? Muy bien. También podemos decir lo siguiente. En un grado de progreso que está entre los límites definidos como tolerables, el progreso se logra de todas maneras. ¿Por qué? Porque si logramos que la organización, luego de ser afectada por todo el entorno, sobre todo el entorno económico, de la globalización económica mundial, entonces podemos decir que sí, si logramos que después de ser afectado económicamente, mantiene el estado de homeostasis, esa organización, podemos estar claros y seguros de que sí va a lograr ese progreso que había planteado, que se había nominado como una meta a cumplir. Muy bien. ¿Qué cosa era un sistema? ¿Qué cosa era un sistema? ¿Y qué era un sistema? Entes interrelacionados que buscaba un objetivo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, existen fronteras y límites. Es la línea que demarca lo que está dentro y fuera del sistema. ¿Podría ser una situación física? Podría ser. Podría ser una situación no física también. Pero las organizaciones tienen fronteras. Tienen fronteras. Tienen límites. Una frontera básica de un colegio clásico. Un colegio no puede desarrollar actividades, actividades, digamos, estamos hablando de un colegio primario, no puede desarrollar actividades de otra índole, sino son actividades de educación, servicios educativos hacia los clientes, que en este caso son los alumnos. Entonces, es su límite, su límite y su frontera. No puede salir de eso. Muy bien. También existe una situación importante en las organizaciones. Las organizaciones, o sea, los sistemas, el sistema organizacional, diferente de los otros sistemas mecánicos, ¿cierto? Y aún de los sistemas biológicos, tiene la capacidad de modificar sus maneras estructurales de cómo comportarse, reordenarse, rearmarse. ¿Para qué? Para lograr salir a flote. No te olvides que muchas de las organizaciones acá en el Perú son pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas. Muchas de ellas han sufrido la inclemencia de la economía mundial. Pero, sin embargo, se han reestructurado, se han reordenado sus funciones, sus actividades, sus procesos. ¿A efecto de qué? A efecto de lograr salir adelante y lograr cumplir las metas. Eso, a eso se denomina la morfogénesis, la morfogénesis. Diferentes comportamientos puede adquirir, diferentes comportamientos puede adquirir una organización para reacomodarse y salir a flote. Muy bien, existen modelos de organizaciones y existen muchos pensadores. Vamos a tratar unos dos o tres pensadores acerca de estos modelos. Muy bien, vamos a hablar de Chain. ¿Qué nos dice Chain acerca de las organizaciones? Dice, la organización debe ser considerada como un sistema abierto. Y le han ya lo hemos trabajado. Claro que sí. Si una organización no es considerada como un sistema abierto, en realidad sería algo utópico pensar que es una organización. Será en todo caso un objeto, pero no es una organización. Muy bien, la organización debe ser concebida como un sistema con objetivos o funciones diversas y múltiples. Toda organización no cumple un único objetivo. Tiene un conjunto de objetivos y dentro de la organización los integrantes cumplen diversos objetivos. Se busca, se busca que una organización, pues, involucre a trabajadores que puedan desarrollarse en diversas áreas a la vez. ¿Qué es la organización de la organización? 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 Si es la organización que tiene muchos subsistemas, podemos decir lo siguiente como ejemplo. Si estamos viendo que, hablando del colegio que tienes tú, ¿no es cierto?, como organización, tienes un colegio, tienes un colegio, pero dentro de ese colegio hay un pequeño subsistema de la gestión académica, propiamente, y también tenemos otro pequeño subsistema de la gestión de notas. Tenemos un subsistema de la gestión financiera, económica, ¿no es cierto?, quien va a cobrar a los alumnos o quien va a generar que ese dinero tenga rentabilidad. Entonces, ¿ves cómo hay cantidad de subsistemas dentro de una organización? Y no te olvides. Juan, ¿entonces una organización es un sistema? Claro que sí. Una organización es un sistema y ese sistema tiene subsistemas. Y ese subsistema también tendrá más pequeños sistemas. En este caso, podríamos estar denominando los procesos. Y esos procesos tienen un conjunto de tareas o actividades. Sí, actividades. Entonces, al ser los subsistemas mutuamente independientes unos de otros, un cambio en uno de ellos afectará a los demás. Clarísimo está. Si el subsistema de tesorería o finanzas que tienes en tu colegio, que estamos trabajando como ejemplo, no cobra, no cobra a los alumnos, entonces pregunto, ¿cómo puede funcionar el subsistema académico que involucra ahí a los docentes que van a dictar clases? Entonces, no te olvides que a fin de mes viene el docente a cobrar su sueldo. Entonces, si el subsistema financiero no ha recabado la economía necesaria, ¿cómo va a pagar los sueldos de ese otro subsistema? Qué importante es, ves, es importantísimo entender de que dentro de una organización todos los subsistemas están interrelacionados y es válido que lo puedas entender. Las organizaciones existen en un ambiente dinámico que comprende otros sistemas. Claro que sí, una organización no existe solita, existen otras y otras y otras y están en interrelaciones. Ahora, ¿qué cosas debe existir como organización? Debe entenderse de que como organización existen otros dos sistemas y que esa relación con esos otros sistemas deben de ser fructíferas, ¿cierto? Relaciones exitosas con esos otros sistemas que existen. Bien, nos dice lo siguiente, los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen difícil definir las fronteras de cualquier organización. Sí, pues, cualquiera diría que, oye, este es mi límite, esta es mi frontera y ya hasta acá no más llego, no llego más. Claro, si tú lo demarcas con un plumón o con una tiza o algo, excelente, ¿no? Pero así no funcionan las organizaciones. Las organizaciones tienen una funcionalidad subjetiva, no es algo objetivo y tangible, tangible que diga marco y delimito, paredes, no hay eso, no hay eso en las organizaciones. Puede decir que existen muchas funciones, muchas funciones que realizan una organización y también las realiza la otra organización, o cosas similares. Entonces, es bastante difícil, difícil definir hasta dónde llega la funcionalidad de una organización y hasta dónde llega la otra, la funcionalidad de otra organización. Si ves en este caso, en este caso, las situaciones que ocurren cuando el Congreso emite leyes y la organización encargada, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional indica, bueno, que esta ley está maldad, no debería ser. Entonces, existe una pelea, una fuerza de poderes, y le preguntan, oye, ¿hasta dónde son los límites, no? Entonces, no es tan claro necesariamente, pero se busca de que exista una relación de confraternidad, una relación exitosa entre las organizaciones. También CATS y CAM plantean algunas cosas interesantes, ¿no? Ellos también han desarrollado toda una propuesta acerca de las organizaciones. Dicen, las organizaciones reciben insumos del ambiente y necesitan provisiones energéticas, ¿no es cierto?, de otras instituciones porque, ¿no es cierto?, porque de todas maneras la organización para sobrevivir requiere una relación con otras organizaciones y requiere que esas organizaciones puedan generar un input a esa organización. Es lo que le falta a tu colegio, es lo que le, es lo que, tratando el tema, el ejemplo de tu colegio que tú tienes. Ese colegio no existe si es que no reside una licencia de la municipalidad, y la municipalidad, ¿qué es? Una organización para dejar de funcionar porque no tiene la licencia de funcionamiento de la municipalidad. Así tenga la licencia de funcionamiento del Ministerio de la UGEL, pues no va a funcionar porque, ¿sabes qué?, está cerca a un mercado y los colegios no pueden estar cerca de los mercados. ¿Ves? Te das cuenta. Entonces, lo que nos dice acá Khan y Khan es lo siguiente, ¿no? Requiere que otras organizaciones provisionen energéticas, energías, fuerzas hacia las otras instituciones. Muy bien, también Katz y Khan nos dicen lo siguiente, ¿no? Los sistemas abiertos transforman la energía disponible, que importante, la organización procesa y transforma insumos en productos acabados, mano de obra, servicios, etc. Sí, pues, las organizaciones hacen eso, las organizaciones reciben insumos y los van a producir y convertir en un servicio o un producto. ¿Cuál será, en este caso, en el caso de tu colegio, cuál será el insumo? Muy bien, nosotros, ¿cuál es el objetivo del colegio? Educar. ¿Educar a quién? A los alumnos. Muy bien, eso es como salida. Y como entrada, ¿cómo entrada qué tenemos? Como entrada tenemos metodologías de enseñanza, sistemas pedagógicos, docentes de los alumnos, toda una estructura, una infraestructura de administrativa, ¿cierto? Entonces, todo ello entra y como resultado sale una especial preparación de los alumnos. Bien, también es importante entender, cuando nos dicen, ¿no? Los sistemas abiertos exportan ciertos productos hacia el medio ambiente. Igual será, en este caso, el colegio que tú tienes como ejemplo, ¿cierto? Como organización, ¿qué cosas exportará al medio ambiente? Pues, en este caso, el medio ambiente al escenario, a la comunidad, a la sociedad, sale un alumno preparado con valores, ¿cierto? Con creencias y con una sólida formación académica. De todas maneras, toda organización lanza algo al escenario, a la comunidad, a la sociedad. De todas maneras. Los sistemas como ciclos que se repiten. Es importante. Es importante entender que los sistemas son como ciclos que se repiten y se vuelven a repetir. El funcionamiento de cualquier sistema consiste en ciclos repetitivos de importación, transformación y exportación. Es así. Sale una promoción de tu colegio y vuelve a entrar nuevamente niños en kinder, ¿cierto? O en inicial, vuelve a entrar nuevamente, pasa por todo un proceso y vuelve a salir una promoción. Ahora, si lo vemos eso como una organización de producción, entran las suelas, entra el cuero, entra el hilo y proceso y sale el zapato. Pero, ¿qué? ¿Vuelve el ciclo nuevamente, pues? El ciclo vuelve, porque vuelve a entrar más cuero, más vuela, más hilo, más badanas y vuelve a salir los zapatos. Y se convierte en un ciclo productivo. De todas maneras, ¿eh? Muy bien. ¿Qué cosa es la entropía? La entropía que es algo negativo, ¿no es cierto? Que te dije que entropía era salir del estado de equilibrio de las organizaciones. Entonces, los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el proceso entrópico. Claro que sí. Y reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su estructura organizacional. Eso requiere una organización. Una organización requiere constantemente estar en movimiento, en actividad. Para eso se hizo la organización. Para eso se hizo esta empresa de hacer zapatos. Para eso, para seguir ese movimiento. Y dejan de moverse, entran en desgaste. Entran en desgaste, entran en un proceso entrópico y va por sí sola, por sí sola, por el escenario. ¿Ya? Va a desaparecer porque no va a poder competir. Como si esa organización nació para producir zapatos. ¿Y cómo se va a detener? No se puede detener. Es una dinámica constante. Bien. También nos dice lo siguiente, ¿no? El modelo de Katz y Kant nos dice lo siguiente. Que es importante, ¿no? Información como insumo, como retroalimentación y proceso de codificación. Claro que es importantísimo, es eso. Les dije en las clases anteriores que la información era como que, ¿cómo que se acuerdan? Como, la información era como sangre en las venas de las personas. Las personas necesitan sangre para vivir. Y las organizaciones para vivir, para no caer en un proceso entrópico, necesitan información. Los sistemas abiertos se caracterizan por lo siguiente, ¿no? Un estado firme, ya que existe un flujo continuo de energía del exterior y una exportación continua de productos del sistema. Claro que sí. Entonces, ese estado firme, ese estado de homióstasis, de equilibrio de la organización, se va a producir si es que existe una dinámica constante, ¿ya? Y sobre todo, si existe información fluida en todos los niveles. En todos los niveles. ¿Y qué niveles son? El nivel operativo, el nivel táctico y el nivel estratégico. ¿Ya? Si existe información que fluya, que fluya en todos los niveles, pues entonces podemos decir que esta organización está en una sólida posición, está en un estado de equilibrio, está en un estado de homióstasis y dinámica, ¿no? Muy bien, las organizaciones, como todo sistema abierto, tiende a la diferenciación, o sea, a la multiplicación y elaboración de funciones, lo que le trae también multiplicación de papeles y diferenciación interna. Toda organización tiene diversas formas de comportarse. Esta organización prepara zapatos para damas. Esta organización prepara zapatos para damas. Ambos preparan zapatos para damas. Pero internamente su estructura será diferente. El resultado también es diferente. También es diferente. Si hay zapatos para damas de ambos, la calidad son diversas. Entonces, la forma en que una organización se diferencia de otra es cómo están estructurados sus componentes internos o sus subsistemas, sus procesos. Cada quien tendrá diferentes maneras de hacer las cosas. Muy bien, hay una infinidad en las organizaciones porque un sistema puede alcanzar por la variedad de caminos, variedad de diversos de caminos, el mismo estado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales. Claro que sí, claro que sí. Entonces, una organización, una organización poder hacer las mismas cosas, las mismas cosas, pero partiendo de diferentes escenarios, de diferentes situaciones. En este caso, esas organizaciones que planteamos, un ejemplo, ¿no? Que producen zapatos, ¿ya? Que producen zapatos. Entonces, esas organizaciones, cada quien tendrá puntos de parte diferentes. Una será más antigua, otra será más moderna. Una vendrá de las zonas albondinas, otra será de empresas de acá de la zona de Lima. Cada quien tendrá sus escenarios diferentes, pero finalmente, finalmente, convergerán, ¿en qué? En ofrecer los zapatos al mismo cliente posiblemente. Entonces, el sistema, los dos sistemas, según Tavistock, Tavistock también es un sociólogo, ¿no es cierto? Muy, muy importante, que entendía las organizaciones y nos dice así, ¿no es cierto? Conlleva, dice, conlleva la tecnología, el territorio y el tiempo, es el responsable de la eficiencia potencial de la organización. ¿Qué cosa? El sistema técnico. Entonces, toda organización tiene un sistema técnico. Toda organización va a desarrollar actividades técnicas, de todas maneras, de todas maneras, que es importantísimo. Y toda organización va a tener sus sistemas sociales, sus sistemas sociales, donde dentro de esa organización hay componentes sociales, de relaciones de los individuos, de manejos de negociaciones, manejo de conflictos dentro de la organización. Un día vamos a también observar que existe una transformación de ese potencial, de ese individuo, de esa persona, de ese talento humano. Va a existir entonces un subsistema social dentro de las organizaciones, de todas maneras. De todas maneras. No estamos hablando de objetos muertos, estamos hablando de personas, seres humanos, porque eso es lo que forma una organización. Entonces, las organizaciones tienen una doble función. Una función técnica y una función social. Muy bien. Dicho esto, entonces, hemos logrado terminar, concluir este primer tema de esta cuarta unidad de este curso que estamos trabajando contigo, que es Introducción a las Tecnologías de Información. Muchas gracias. Gracias.